Todos los ángeles que aparecen en la serie de Lucifer Dentro de esta historia, Amenadiel es el ángel primogénito de Dios y su mayor guerrero, representando su furor y justicia. Uno de los deberes de Amenadiel durante milenios fue devolver a Lucifer al infierno cada vez que éste se aventuraba a la Tierra, sin que el propio Lucifer lo supiera. También fue el encargado de bendecir a los padres de Chloe y Decker, quien posteriormente se descubriría que fue un regalo de Dios para Lucifer. Aunque en un principio, Amenadiel solía despreciar a los humanos con el tiempo, aprende a quererlos y amarlos, e incluso se enamora de la doctora Linda Martin, con la cual tiene un hijo llamado Charlie. Una de sus habilidades exclusivas es la de poder ralentizar el tiempo e incluso detenerlo, ya que esto fue visto en una ocasión. En la historia, Amenadiel es un terubín de Dios, y que posteriormente se reveló también ante Dios y pasó a ser un ángel caído debido a que fue expulsado del cielo. La palabra Amenadiel es de origen etimológico confuso, y seguramente proviene del hebreo antiguo o arameo. Se ha planteado que debe significar algo así como castigo divino, relacionándolo con el hecho de haber perdido la bendición de Dios y haber sido condenado como un ángel caído tras haberse revelado a Dios. Sobre este personaje, en nuestra realidad se ha planteado que Amenadiel es un espíritu aéreo, creado como una combinación de roles que desempeñaban los arcángeles Miguel y Gabriel, siendo tanto jefe del ejército de Dios como su mensajero. Al ser un espíritu aéreo, este peculiar personaje religioso existe entre el mundo terrenal, es decir, el de los vivos y el cielo cristiano. Sin embargo, esta historia es del todo incierto, ya que existe muy poca información sobre este ser celestial.